Hola amigos, un día más juntos. Hoy me gustaría llevar la buena noticia de la Virgen, de la Virgen María, que está como madre creando comunión y cuidándonos en la comunión de la Iglesia. Entonces, perseveraban unánimes con María, la madre de Jesús, como dice el hecho de los apóstoles, ¿verdad?, antes de Pentecostés. Bueno, pues, en estos días especiales, poniendo como siempre, en primer lugar, a las víctimas más frágiles, con más posibilidades para sufrir la enfermedad y con menos recursos, vamos a encomendaros a la Virgen, porque como madre siempre está en los momentos cruciales de la vida de los discípulos. Si algo podemos decir de María en el Evangelio es que aparece siempre ahí en los momentos importantes de la vida del discípulo. Por ejemplo, en Cana, el momento de la ilusión, el momento en que comienza la aventura de los apóstoles junto a Jesús. Estaban invitados en aquella boda en Cana, faltó el vino y la Virgen enseguida dijo a Jesús, no les queda vino. Mujer, ¿qué te va a ti y a mí en esto? Esas discusiones de madre e hijo que aparecen en todas las familias. No ha llegado mi hora. Pues mira, María adelantó la hora de Jesús. Como todas las madres, se impone al hijo y efectivamente hace lo que los diga, dijo a los serpientes. Trajeron aquellas tinajas y efectivamente el Señor convirtió el agua insipide de la vida en vino de fiesta y de boda. María en los momentos de ilusión, en los momentos en que comienza un proyecto. Estos días estamos ahí todos un poco frenados y condicionados por esta pandemia. Hay mucha gente que está viviendo días de mucha ilusión, comenzando muchos proyectos con una esperanza enorme por lo que se está alumbrando en su vida. Bueno, pues ahí está María. Sabemos que como cristianos no somos flor de un día. Esos proyectos pueden durar. Esos proyectos están llamados a durar. Dios ha puesto esa esperanza en nuestro corazón para que no se marchique. Es más, estos días de reclusión, de convivencia, en muchas familias, en muchas parejas, en muchos sacerdotes, en muchas vocaciones, está suponiendo una vuelta al primer amor. Un volver a lo fundamental. Porque nos estamos dedicando tiempo, espacio. Estamos volviendo al origen esencial de nuestra vida. Bueno, pues ahí está, en Cana, Santa María. Los que estéis viviendo momentos de ilusión, o restaurándolos, o cuidándolos, o recuperándolos, ahí está Santa María. El segundo momento que aparece, de la forma muy clara, es en la cruz, al pie de la cruz de Jesús. El Hijo le necesitaba. También el discípulo amado, también Magdalena, los discípulos, le necesitaban. Esta, Santa María, al pie de la cruz. Magnífica, no dice nada. Señora de sí antes que Señora nuestra, del Padre la dañaba. Pero es una postura tremendamente fecunda. Fecunda para Jesús. Precisamente, el signo más claro de que era el Hijo muy amado, fue la madre al pie de la cruz. También le necesitaba Juan, también le necesitaba Magdalena. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, decía Jesús desde la cruz. Ahí la recibimos todos como madre. El sufrimiento, el dolor, para que podamos madurar. Para que en la cruz podamos llegar a plenitud. Porque no cualquier manera de vivir el dolor vale. Hay gente que en el dolor, viviéndolo mal, se anula. El dolor puede amargarnos, envenenarnos, endurecernos. Es decir, María al pie de la cruz es fundamental en los momentos dolorosos. Cuando ya ha pasado la ilusión, cuando parece que aquello no tiene sentido, María al pie de la cruz sigue diciendo que sí. Una espada que traspasará el alma. Aquella predicción de Simeón se cumple al pie de la cruz. María en los momentos de ilusión, de desilusión y de cruz. Y finalmente también en la plenitud. Antes de la venida del Espíritu Santo. En la venida del Espíritu Santo. Justamente en la cruz, cuando Jesús entregó su espíritu. Dice San Juan que Jesús entregó su espíritu. Los santos padres comentan. ¿Quién recibió el Espíritu de Jesús? María al pie de la cruz. La única creyente al pie de la cruz. Hubo un momento en que todo el Espíritu de Jesús estuvo en María. Hubo un momento en que toda la iglesia fue María. Pero después en Pentecostés, con María para toda la iglesia. El Espíritu de Jesús se derrochó, se desbordó en Pentecostés para toda la iglesia. María es seguridad de espíritu. Con ella vamos a recibir el Espíritu Santo. En los momentos de plenitud, en los momentos de... Bueno, pues que notamos que la vida tiene sentido de confirmación. Ahí está también Santa María. Para recibir la misión, para que no nos quedemos en nuestra propia vida. Y efectivamente seamos una bendición para los hermanos. En el momento del envío de Pentecostés, ahí está Santa María. Siempre María en los momentos críticos de la vida de los discípulos. En la ilusión, en la desilusión, en la plenitud. Bueno, pues que en estos días vivamos lo que vivamos. Estemos viviendo cada uno lo que estemos viviendo. Ilusión, desilusión, plenitud. Con Santa María está garantizado que vamos a vivir con fruto. Que la desilusión se puede vivir con sentido. Que la ilusión no se va a pasar. Y que la plenitud es un hecho. Es que recaso. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!